Se llama Don Chanito, se lo entregamos su padre, dice De las originales del conjunto pistolero Con ese saludo hasta Graciano Sánchez Uno más De las nuevecitas papáres, amigos conjunto pistolero Y échale primazo Hasta parece que anda cortando agave Agarres y play La mano me aprieta el sal Es el conjunto pistolero Es amarte y compadre ¡Vaya nomás! Gracias amigas, amigas, gracias a ti Se llama Don Chanito, vámonos, vámonos a un corte Ahoritita, ahoritita regresamos